Muy buenas, en el capítulo anterior Alan encuentra una foto del chasqueador y de una bala luminosa que coloca en una caja a los pies de su estatua. A continuación vuelve una última vez a su apartamento de Nueva York para descubrir que su esposa se ha suicidado. Seguimos con el capítulo 17 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Trajimos a Wake de vuelta del lugar oscuro, con la canción y el chasqueador, pero no llegó aquí. Apareció en la orilla después de que me enfrentase a Nightingale. ¿Estás bien? ¡No! ¡Por mi culpa! ¡Salió con mi rostro! ¡Scrash! Encontré a Wake justo aquí. Él apareció gracias a esto. La invocación. Ese era Wake. Scratch nunca fingió ser Wake. Son la misma persona. ¡Está aquí! ¡Scratch! ¡Cuidado, Anderson! Estevez, Scratch es Wake influido por la presencia oscura. Quiere el chasqueador. Plan B. Yo lo atraeré a la celda. Una vez dentro, cierra y alúmbralo con todo. ¡Dale, Estevez! O sea que... Scratch nunca existió. ...y Dios para que puedan fijar la luz sobre él. ¡Entendido! ¡Anderson, no hay luz! ¡Listo para actuar! ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme yo dentro? ¡Ahora, Estevez! ¡La luz! ¡Lo tengo! ¡Aderstor! ¡Mira la luz! ¡No hay comidado! ¡Algo sí! ¡Aderstor! ¡Ya viene! ¡Aderstor! ¡Sale donde duele, guchara! ¡Unos cantos! ¡Aderstor! ¡Aderstor! ¡Estamos listos! ¡Berrero! ¡Queda más ficción! ¡Estás en una historia de terror! ¡Aderstor! ¡Te vas a retor! ¡Te vas a arrepentir, Strach! ¡Apúntalo con la luz! ¡Sí, aquí! ¡Sí, aquí! ¡Sí, aquí! ¡Qué ha cuidado! Lo arreglaré y le curramos otra. No sé muy bien qué hay que hacer. Estamos conmigo. ¡Ya, bueno! ¡Dale donde muere, muchacha! ¡Las luces despeden! ¡Puedes hacerlos, nada! Vale, hay que apuntar todo. Hay que apuntar todas las luces a donde esté la jaula. ¡Bien, bien! ¡Deja el final de la juventud! ¡Vale, dos! ¡Cuidado, Andersor! ¿Son dos? No sé, son dos, tres. ¡Puedes hacerlos! ¡No salen las luces! ¡Tienes hambre, vikinga! ¡Esta es mi historia! ¡Ale, género! ¡Puedes hacerlo con la luz! ¡Lo tengo! ¡Apúntalo con la luz! ¡No tienes malo! ¡Ya, ya! ¡No está! ¡Abre! ¡Se fue la luz! ¡Está! ¡Ale, ¿y ahora qué? ¡Steven, Casey, ahora! ¡No, no! ¡Está! 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 Wade, ¿eres tú? Lo siento. ¿Ha funcionado? Casey. No es Casey. Es Matt. No hay nada que deteste más que dar malas noticias, pero es oficial. La fiesta del venado se cancela. Hoy, Bright Falls brilla un poco menos. Vale, o sea que al final, era Wake siempre. Scratch estaba dentro de Casey. Siempre ha estado dentro de Casey. ¿Y éstos a dónde van? Se van. Hablar con la gente este vez. No, primero. Sí, ahora voy. Ah, no puedo abrir las cajas. Y tampoco está la caja de zapatos. Ah, es que no tengo nada. No tengo ni un solo objeto. Menos mal que tengo ahora linterna. Espera, espera. Tengo un virote aquí. Un virote es lo que tengo. Te lo tiraré con la mano. No, porque es que no tengo la... Ah, mira, mira. Bienvenido, Wake. Eres Wake ahora, ¿no? Te has librado de la sombra. Por fin, buenas noticias. Lo malo es que no he visto una situación tan jodida desde el SMA en Eagle River. Alex tiene la sombra y Anderson ha desaparecido. Más nos vale solucionar este embrollo. ¿Qué puedo hacer por ti? Haré lo que sea con tal de arreglar esto, agente Estevez. Yo soy la razón de todo esto. Nunca es tan sencillo. Aunque tendría que haberte embalado y enviado a una instalación de contención en cuanto te vi. La cuestión es... ¿Serás capaz de resolver este caso? Puede ser. Es una respuesta poco motivadora, pero lo conseguiremos. Ale, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Jamás había visto a una entidad romper una unidad de contención de la oficina así. Y ahora la presencia oscura tiene atrapado al agente Casey. Cuando lo atacó en el bosque, debía de estar preparándose para esto. Y tiene el chasqueador. Acerca de Saga... Scratch. La presencia oscura dentro de Casey. Tiró a Saga al lago. Si ella acaba en el lugar oscuro, podría perderse para siempre. He necesitado trece años para salir. Sein nunca lo logró. Thor y Odin fueron tras ella, ¿no? Quizá consigan traerla. Con el poder del rock and roll. Los vi cuando estaba atrapado allí. Actuaron en mi musical. De pronto mi optimismo se ha desplomado. Creo que puedo arreglar todo esto. Scratch irá a Bright Falls y usará el chasqueador para crear el horrendo final que escribió para el regreso. Pero puedo solucionarlo. ¿Cómo? Scratch debe tener el manuscrito. Si puedo leer el final, podré reescribirlo. Debo ir tras él. No llegarás muy lejos sin esto. Tu plan está pillado con pinzas, Wake. Quisiera ayudarte, pero es tu responsabilidad. Te he conseguido todas las armas disponibles. Anda y no la cagues. Necesitaba un coche. En el aparcamiento debería estar el coche del FBI. Vale, a ver qué tengo. Lanza bengalas con una bengala. Pistola con seis balas. Y una escopeta con dos cartuchos. Y ya está. Vale, bien. Vamos mejorando. Vale. Nada más. Y no tengo el mapa. Porque el mapa lo tiene el agente Anderson. Así que... Totalmente a ciega. La salida... No, por aquí no. Es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo a lo mejor antes. Ferranura. La pistola va ahí. Y lanza bengalas bien. Voy a colocar la escopeta. Pues no sé qué hay que hacer. He llevado la bala... Ah, por aquí. Abrí los ojos. La mente despejada por primera vez en mucho tiempo. Estaba justo donde lo dejé. Un oscuro bosque cerca de Bright Falls. Un arma en una mano. Y una linterna en la otra. Acosado por mi propia obra. Alice arrancada de mi lado. Sabía qué debía hacer. Evitar que la historia de terror fuera real. Parara la presencia oscura. Genial. Gente para que yo gaste magnición, ¿no? El gasto tonto de munición. Ahí está la casa. No sé si voy a poder llegar. Otros dos tíos de estos. Sí, están ahí para eso. Para que yo gaste munición. Demasiado... ...más... ...más... ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaría bien llegar a la casa. No sé por dónde es y poder grabar. Es que no me acuerdo del mapa, si no tengo el mapa no es que no me acuerdo. ¡Suscríbete! 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 No veo nada de lo que estoy haciendo. ¡Suscríbete! 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 mira varios de un golpe eso me ha venido bien ya no Dime que aquí hay munición A montones Vale, esa caja ya la abrí Vale, ya sé dónde estoy Vale, estoy cerca De los apartamentos Donde había que abrir Sí, verdad, sí Donde había que abrirlos Con la cizalla Ah, no, 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 ya sé dónde estoy Pero esta estaba bastante cerca De donde aparcaban los coches Del aparcamiento Vale, todo esto es muy bonito Pero no hay armas Ni municiones, ni nada Cierto, tampoco tengo ya Carga para la linterna No tengo pila No tengo nada T pronto los coches Ah 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 Gracias. No, va a ser por ahí, por donde yo estaba yendo. No, por aquí no. Pues es por aquí. Vale, este es el aparcamiento. Y las casas estaban por aquí. Ah, no me dejan pasar. Pues nada. Yo pensaba ir allí a ver si había munición, pero no. Sin munición. Debía llegar a Bright Falls. Llegar al fondo de esto. Vale. Bright Falls. Conducir hasta Bright Falls. Vamos allá. Metí a Saga Anderson en esta historia para que me ayudara a escapar. Y lo logró. A un precio altísimo. Llevaba años usando a Alex Casey en mis escritos. Por eso el real fue atraído hasta aquí. Ahora él también era una víctima. Saga, Casey, Alice... Yo soy la causa de este horror. Es culpa mía. Debía detener a Scratch. La situación me era familiar. Llevaba viviéndola una eternidad. Si Scratch había traído el lugar oscuro, esto me devolvería al interior. En 2010 me sumergí allí. Un salto de fe. Por Alice. Sin saber que el precio sería una pesadilla peor que la muerte. Salir de allí me llevó 13 años. Alice había muerto. Por mi culpa. Decidí volver a dar aquel salto sabiendo lo que me iba a costar. Otra forma de verlo. Me había traído el lugar oscuro. Nunca escapé. Quizá tras esto pudiera. Perdí la esperanza. No tenía opción. Tuve que hacerlo. Aún así estaba aterrado. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Esto no es lo que esperaba Es un libro acojonante Vale, esto es el lugar oscuro El mundo real, ya no sé lo que es verdad Y lo que es falso No tengo ni idea Conseguir una copia del regreso Conseguir una copia del regreso Una perversa versión de la realidad Los británicos enajenados Absolutamente todo giraba en torno a el regreso Como si lo acabaran de publicar Sobrenatural ¿Por qué no amar a Barry? Planea nuestro admirado autora El regreso te atrapará Y no te soltará Vendido Vendido, vendido El libro está vendido La tragedia de la pérdida familiar de Saga Es una evidencia ilusional La brutal Dark Ocean Saga Y el cobre los pelos de punta Durante la pelea del escenario Ah, un libro Vi las ventanas de la sala de escritura en la foto Debía ir y reescribir el final del regreso Es una historia muy, muy truculenta Aventa, un libro apasionante A correr otra vez Uf Por ahí se supone El único camino que tenía Pero me ha pillado muy fácil Vale, a ver esto dónde empieza Vamos a soltarnos esto Y a correr O por aquí Ah, sí que me puedo meter por aquí Por ahí no Como te equivoques Un momento Te han matado Esto es ensayo y error Hace que tarda un montón en cargar Vale, a ver A la izquierda Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora tengo el libro Puedo escribir el final del regreso He de ir a la sala de escritura Y parar este relato de terror Pero necesitas el chasqueador también Ha sido una pesadilla Egocéntrica y obsesiva Siempre girando en torno a un escritor Monstruosamente frívolo Y su final Su obra de arte divina El regreso La novela hecha carne Y no pararía ahí Se extendería sin fin Ir a la sala de escritura En el ático de la mansión Vale, aquí no tengo armas Así que Eso de ir a buscar Munición No creo que sirva de nada Y no tengo mapa Esta entrada Antes estaba abierta Ahora ya no Tenía que buscar otra forma de entrar Alí en el Por el sótano El sótano no estaba conectado Con la casa Así que No, tampoco ¿Alice? ¿Qué era eso? Alice estaba muerta ¿Era una trampa? ¿O era Scratch torturándome? O a lo mejor Alice No está muerta Forma parte de la historia ¡Mierda! 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 ¡Splash! ¡Jódete! ¡Jódete! En la luz estamos a salvo, por ahora, pero es bastante agresivo. Rose, ¿no? De la cafetería. ¿Cómo has venido? Sí, sí, sí. He venido a salvarte, idiota. Recibí tus instrucciones. Encontré los mensajes ocultos que me dejaste. En la radio, en el viento, en los foros de mi página de fans de Alan Wake... ¿Qué? No, Rose, yo no te he dejado ningún mensaje. Oh, vale, lo pillo. Claro, Alan, solo un tarado creería que le estabas enviando mensajes secretos. Guiño, guiño. Pero ahora tienes que subir cagando leches, Alan. Esto no se va a escribir solo. Dijera lo que dijera, William Shakespeare. Vale, gracias. O sea que al final, Alan no se estaba comunicando con Rose para nada. Simplemente ella veía mensajes donde no los había, pero casualmente funcionó. Estar en el ático. Es donde estaban las ventanas. Vale, el ático. Este otra vez. ¿Por qué no puedo caminar? No me deja... Ah, por fin. Hacemos una vuelta y nos reunimos, Tom. Lo he preparado todo para los huéspedes. Luego volveré a fregar el suelo de tu habitación. Solo necesitas agua y un paño. El agua es el bálsamo más antiguo. El agua se abre paso. Lo que el agua trae, el agua se lo lleva. Puede estar limpia o sucia. Dar la vida o ahogarla. Aghti, a ti no esperaba verte aquí, pero tiene su lógica. ¿Me ayudarías a encontrar la salida? Una vez más. Ha caído un diablo en las redes. No dejes que te asuste si no quieres cagarte en los pantalones. Vale, si es esa puerta, ¿por qué puedo abrir esta? No, no puedo. El asunto es un filete. Ahora viene el final de la rima. Gracias, Aghti. ¿Por qué no puedo abrir la puerta? Nueva escena, sala de escritura. El final solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. Necesitaba un final que retomara lo sucedido en el regreso y lo condujera a una conclusión que nos salvara. Solo funcionará un final perfecto. El final, fiesta del venado eterna, el regreso, la novela hecha carne, mi divina obra de arte final. En un principio, entregada al pueblo de Bright Falls. Con el tiempo, su celebración se propagaría y llegaría a todo el mundo. Vale, ¿y cómo saco los finales? Sentándome a escribir. El final del regreso era una fiesta del venado interminable que no dejaba de propagarse. Con el tiempo, Scratch sumía al mundo en su pesadilla. Tenía que impedir ese desenlace. Tenía que escribir otro capítulo del regreso. Un final perfecto que nos salvara a todos. Y yo era el único que podía escribirlo. Todo dependía de ello. De mí. Pronto Scratch echaría abajo la puerta para detenerme. En mi mente, las líneas argumentales se tambaleaban. Todo parecía imposible. Algo cobró forma en la habitación. Venía hacia mí. Una idea. Vale, otro eco. Solo hay víctimas. El final debe seguir las normas del género. En el terror, solo hay víctimas y monstruos. Si hay un héroe, pagará un precio muy alto. No dejaré que la historia se lleve a Logan, Daisy. Fueron arrastrados a ella. Deben sobrevivir. Es innegociable. No solo él. Hay que intentar salvar a todos. El final debe ser oscuro, sea como sea. Cuantos más salvemos, mayor será el precio. Y el héroe pagará el precio. Siempre hay que equilibrar la balanza. Vale, pagar el precio. El final del terror oscuro. Para salvarlos, el héroe debe pagar el precio. Algo era distinto. Nunca me había visto en una visión. Cuadraba. Saga y yo estábamos en el centro de la historia. Ahora era mi coautora. Era el principio del fin. Éramos los personajes de una historia de terror avanzando a ciegas hacia el final. Pero aún no lo teníamos todo. Pero nada funcionaría sin el chasqueador. ¡Suscríbete al canal!